Un muerto el enfrentamiento Chilpancingo, el vocero del grupo de coordinación Guerrero, G.C.G., Roberto Álvarez Heredia, confirmó que desde ayer se registraron enfrentamientos en comunidades de la Sierra de Guerrero, que dejaron como saldo preliminar un policía rural muerto y cinco más heridos, así como seis vehículos quemados. Informó que desde las primeras horas de ayer se reportó la presencia de un grupo de hombres armados a bordo de varias camionetas en la carretera Chilpancingo y Guala, en las cercanías de la localidad de Casa Verde. Posteriormente, dijo el vocero, se reportó que hombres armados despojaron al conductor de una suburban, que más tarde los mismos agresores quemaron. Asimismo se informó que fue atacado un módulo de la policía rural ubicado en el poblado de Xochipala, con saldo de un policía muerto y cinco más heridos. Los lesionarios fueron trasladados al Hospital General de Chilpancingo, donde recibieron atención médica y se reportó que su estado de salud es estable. En las cercanías de Xochilapa, en el municipio de Eduardo Neri, fueron quemados seis vehículos que fueron colocados para bloquear esa vía que comunica con la Sierra de Placotepec. De acuerdo con peritos de la Fiscalía General del Estado, FG, el grupo armado que incursionó en Xochipala estuvo integrado por al menos cien hombres armados que utilizaron rifles de asalto AK-47, AR-15 y escopetas de diferentes calibres. Los reportes de ataques fueron emitidos inicialmente por profesores que intentaban llegar a sus escuelas, ubicadas en comunidades de la sierra, pero por las repetidas detonaciones de armas de fuego prefirieron no seguir su camino y dar aviso a las autoridades. Al lugar de los hechos acudieron tres bases de operaciones mixtas, compuestas por elementos del Ejército Mexicano, Fuerzas Especiales, Policía del Estado y de la Policía Federal para resguardar la seguridad de los habitantes de la zona. Entre el domingo y lunes pasado se reportó el robo con violencia de al menos cinco vehículos sobre la carretera federal Chilpancingo y Huala, en el tramo entre Mezcala y el crucero a Tlacotepec, El Financiero.